350 millones de personas vamos a ser llamados y llamadas a votar a las elecciones. Yo me imagino que la mitad son las mujeres. Tenemos muchísimo que aportar porque lo que podemos perder es mayúsculo. Es decir, las propuestas de los grupos de ultraderecha son totalmente antigénero, pero son antigénero, son antidemocráticas, son antilibertad y antiderechos de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos van a estar en solfar. Esto lo estamos viendo por parte de estos grupos ya en Europa. Las elecciones al Parlamento Europeo por primera vez en la historia plantean una incertidumbre respecto a los nuevos equilibrios políticos y estos nuevos equilibrios políticos desde luego podrían tener un impacto en materia de igualdad de género en la Unión Europea. En el año 2021, el presidente del Gobierno, con ocasión del 8 de marzo, presenta la Guía para la Política Exterior Feminista de España. Estamos en un contexto, es en 2021, un contexto muy, muy peculiar porque recién estamos saliendo de la crisis del COVID y hemos visto los impactos diferenciados que la pandemia ha tenido en hombres y mujeres, cómo ha afectado fundamentalmente a las mujeres que estaban en primera línea, como trabajadoras, como sanitarias y como cuidadoras, básicamente. Y es en ese contexto cuando empezamos a mirar a los países de alrededor y vemos que hay países como Suecia, Francia, Luxemburgo, Canadá, México, que para comprometerse a cerrar esas brechas han aprobado una política exterior feminista. Es decir, han hecho que su seña de identidad en la acción exterior sea el feminismo. Y ahí es donde nosotros también hacemos esta reflexión interna, se lanza la guía y comenzamos a trabajar en la alianza con estos países. De hecho, España era también, en cierta medida, referente de esa prioridad de igualdad de género en la política exterior por las leyes que se habían aprobado, tanto la de violencia de género como la de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero al adoptarla formalmente, digamos que hay una nueva ambición, es un punto de inflexión, no supone simplemente continuar con las medidas que se han puesto en marcha hasta el momento, sino supone ir un poco más allá. La política exterior feminista, que nació muy recientemente, en 2014 en Suecia, trata de ser coherente con las políticas nacionales que en el contexto de nuestros países europeos y de otros países del mundo consideran que la igualdad de género tiene que ser un elemento a incorporar en toda la implementación de políticas públicas. Aporta a las relaciones internacionales además una visión, digamos, crítica de cómo se han venido desarrollando las relaciones internacionales en las últimas décadas en las que, si bien la igualdad de género se ha incorporado como un objetivo fundamental de determinadas agendas globales, no ha tenido el carácter transformador al que aspira una política exterior feminista, que es a cambiar las raíces de la desigualdad entre hombres y mujeres que prevalece en todos los países del mundo. En este caso concreto, se obliga a tener un liderazgo diferente en toda la acción exterior, es decir, que en todas las relaciones, en todas las acciones, en todas las decisiones internacionales se tiene que tener en cuenta el impacto diferenciado que esa decisión tiene en hombres y mujeres y siempre se tiene que incorporar una cláusula relacionada con la igualdad de género con los derechos de las mujeres y las niñas.